¿Eres el espíritu de la Ouija? Hola chicos, soy Uman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy Y chicos, en el día de hoy me va a visitar ese espíritu Ese espíritu de la Ouija Supuestamente ese espíritu es el dueño original del cartucho real de Sony.exe Pero claro, cuando uno juega a la Ouija hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque algún espíritu burlón o demonio Otra cosa se puede pasar por alguien que tú estás buscando Y ese es mi miedo Eso ha pasado en ocasiones, en la vida real, a personas Pero bueno, espero que mi caso sea diferente Y que me visite, repito, el dueño original del cartucho Estoy absolutamente solo en casa Lower y los minijotman, bueno, se han ido a la casa de la madre Y tengo que estar solo, no puedo poner en peligro a mi familia Así que, nada más Acabo de escuchar un... Acabo de escuchar algo Otra vez A ver, los vecinos no creo que sean porque ya es muy tarde ¿Hola? 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 No sé, a lo mejor son paranoias mías Bueno chicos Yo, sinceramente Con esta historia estoy muy nervioso No quiero que me pase nada malo Y Apoyarme, ¿vale? Apoyarme La familia Grippy siempre ha estado Siempre ha estado detrás de ahí, ¿vale? Detrás de la cámara Apoyando siempre Y sé que estáis en lo bueno y en lo malo Y por supuesto, ¿vale? Que estarán conmigo en esta lucha Pero eso sí, ¿vale chicos? No se rindan Y recuerden que si saben algo Alguna información Algo, da igual Dejarlo en la caja de comentarios O ponérmelo en las redes sociales Que tengo Twitter, Facebook y Instagram ¿Qué coño es eso? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres tú? ¿Hola? ¿Hola? Chicos, ¿se ha puesto el aire solo? ¿Qué coño, tío? Se acaba de encender la luz, pero si es imposible, pero si es imposible, chicos, es imposible que se encienda la luz. ¿Te estás comunicando conmigo a través de la luz? ¿Te estás comunicando conmigo a través de la luz? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Claro? ¿Vale? Se que estás aqui en la habitación. ¿Vale? Sé que estás aquí en la habitación. ¿Vale? ¿Hola? 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 ¿Dónde? ¿Vale? hola manifiesto de este peluche no estaba así puesto este peluche llegó sin el mono estaba acostado ahí en la cama no estaba así hola qué coño qué coño de ese tiempo qué coño de ese tiempo joder Chicos, yo no sé si la cámara lo ha grabado Pero se escuchaba susurros Susurros bastante escalofriantes Se me puso la piel de la guina Y lo primero que hice fue entrar en esta habitación Porque estoy acojonado Estoy acojonado, ¿vale? Está claro que el espíritu de esa ouija está aquí ¿Eres el espíritu de la ouija? ¿Eres el espíritu de la ouija? ¿Hola? Voy a abrir la puerta, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Qué es el microondas? ¿Qué es el microondas? ¿Qué? Puede ser. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué pasó? Chicos Puede ser que esto sea lo que quiere que, bueno, que vea Pero no hay nada, no hay nada Vale, vale Vamos a la habitación, a buscar la linterna Joder, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está la linterna? Vale, aquí Ya la tengo, ¿vale? No, no Puede ser que le pasa a esto ahora ¡Vamos! Vale, ahora Es un papel en blanco, chicos Como el papel de... Es decir, el que estaba dentro de... De Sonic.exe de El Cartucho Seguro que tiene algo... Vale, espera Está de revés Aquí Vale Busca... Busca... En... Busca en... Blas... De... Lesa... Investiga ¿Qué pone aquí, tío? Encontra... Encontrarás... Mi vidario ¿Qué tío? Busca en... Blas de... Lesa... No, no entiendo nada ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es Blas? De Lesa... Chicos, voy a parar ya la grabación Eh... Creo que el espíritu De la Ouija Pues como han visto Ha estado en mi casa Y me ha traído esa pista Tengo que ir a buscar El diario Tengo que irlo a buscar Pero claro No sé exactamente dónde Eso sí, me pone un nombre Es como si fuera una especie de dirección o algo Puede ser que el diario esté ahí Tendré que investigar mucho más Voy a terminar ya la grabación Pero aún así Voy a dejar la cámara grabando Porque claro Me voy a quedar esta noche ¿Vale? Obviamente aquí Y bueno Voy a seguir grabando Por si pase algo más Creo que este espíritu Ha estado jugando conmigo Se nota que es un espíritu burlón O un espíritu de un niño Y... Bueno Ha aprovechado para jugar un poco conmigo Eso es lo que yo pienso Lo que yo creo De todas formas chicos Eso Repito Voy a investigar más un poquito Sobre este tema Si saben algo Por favor En la caja de comentarios Muy importante En la caja de comentarios O redes sociales Cualquier pista Cualquiera Ayuda ¿Vale? De vosotros Es fundamental Es muy importante Y nada más ¿Vale? Si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campana Para que me puedas ayudar En esta aventura En esta historia O como quieran llamarlo Me da igual ¿Vale? Esto es una locura Y nada más ¿Vale? Ahora sí Me retiro The Yoma Show Siempre con vosotros Ver nos creer Creer es ver Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y bueno Vamos a ver Lo que pasa Os espero en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!